Estos nutritivos y frescos productos perecederos mantienen su precio en el mercado israelévites. La docena de tomates y chiltomas se comercializa a 40 córdobas, la libra de cebolla a 15 y los pepinos a 5 córdobas la unidad. Lo que está un poco bajo ahorita es lo que es plátano, tomate, cebolla, chiltomas, zanahoria, repollo. ¿Cómo se está dando esto? Bueno, el plátano se está dando el grande, 3 por 20, hay de a 4 por 20, hay de a 5 por 20, dependiendo de los tamaños. ¿La docena de tomates? La docena de tomates se está dando a 40, el balde se está dando a 50, balde mediano, y el grande se encuentra entre 80 y 70. ¿La docena de chiltomas? Está a 40, 40 córdobas. Sí, está el precio del tomate. La que está también accesible es la papa. La papa, la punto rojo está a 16 y la blanca está a 15. Indicó que cítricos como son los limones y las naranjas están algo caro porque ya no están en flota o de temporada. De los granos básicos, la libra de frijoles fue el único que varió su valor esta semana, pasó de 18 a 22 córdobas. Lo que ven en el arroz ahorita se encuentra a 12 córdobas la libra, del más económico, ¿verdad? Hay de 12, hay de 13, hay de 14, hay de 15 y hay de 16, el americano. El azúcar está a 13 córdobas la libra, se mantiene normal. ¿Y el litro de aceite? Sí, el litro de aceite se encuentra ahorita a 44 litros. Estos productos de la canasta básica también registran un amplio abastecimiento. Los comerciantes animaron a las personas a realizar sus compras en dicho centro que se caracteriza por brindar seguridad y diversidad de oferta a los clientes. Celia Méndez, Romero TV Noticias.